Hola, en este momento no te puedo atender. Puedes dejar tu mensaje después de la cena. Hola soy yo, solo llamaba porque estos lunes siempre me matan. Amanecido tarde este día, mi almohada llena de tus cenizas. Más a recuerdas, por nuestro país, donde radiábamos para los ángeles. Amanecido tarde este día, mi amor. Amanecido tarde este día, mi amor. Cofía el futuro, por la cintura. Donde vuelo solo ha quedado en su pelo de las. ¿Qué cosas pasan, días muridiosos, tan cerca estamos, pero tan sudados? Solo a eso, bueno, no está nada, si tienes bien, y tiempo me llama.